El general Ramón Savión en horas de la madrugada, cuando nosotros hacíamos aquí vigilia pendiente de todo lo que acontece en la colonia San Ignacio, y él fue muy contundente al decir que se ha hecho justicia en el país porque hay vínculos muy claros que relacionan al expresidente Hernández con situaciones ilícitas. Él lo deja ahí muy establecido. Así que veamos las declaraciones. Nosotros somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y estamos para ejecutar cualquier orden que emane el Poder Judicial. En caso de que se libre la orden de captura, ¿de qué manera ustedes la van a realizar? ¿Van a tener que allanar o van a hacer otro procedimiento? La situación va a dictar. Las condiciones prevalecientes, si ya es necesario allanar, se va a allanar. Y si es necesario, si ellos entregan a sus abogados y sale, pues es mucho mejor, más fácil. Y no entramos en una situación más de fuerza, podría decir, porque si el juez lo determina así, también podría ser un escenario posible. ¿Ustedes ya confirmaron, ya verificaron la permanencia del expresidente Hernández en su casa de habitación aquí en la colonia San Ignacio? Sí, ya está comprobado varias veces. Lo hemos comprobado, no solo en cuanto a los actores, que los abogados, porque han testificado de la presencia de él y han solicitado algunas cuestiones. Y también otros métodos que hay de ubicación. General, ¿junto a quién se encuentra el exmandatario con Orlando Hernández? Él está con su esposa y sus hijas, dos hijas ahí. ¿Usted está coordinando esto con autoridades estadounidenses? Sí, recuerde que esto viene precedido de un trabajo muy fuerte con las autoridades también, pero basa principalmente mi actuación en la solicitud de extradición y que también el juez dicta la orden correspondiente. ¿Le genera satisfacción, general, tomando en cuenta que usted en el pasado pretendió enfrentar un procedimiento penal en contra de estas autoridades? ¿Y en ese momento ya lo está logrando? Bueno, recuerde que la señora presidenta determinó traerme aquí. Y claro, cuando se enfrenta uno a estos desafíos, pues, como profesional, uno tiene que aceptar los desafíos. Y cumplirlos exitosamente, esa es la satisfacción. Pero más que la satisfacción mía es saberle responder al pueblo con acciones concretas. Y esta es una acción concreta, es una victoria para el pueblo, es justicia para el pueblo y también para los operadores de justicia es un éxito. A ver, general, usted dice que se ha hecho justicia, significa que usted tiene conocimiento de los vínculos del expresidente Hernández con el narcotráfico y los otros delitos que le acusan. Bueno, en el ensayimen, así lo establece, los vínculos con diferentes organizaciones criminales que dedicaban al tráfico de drogas, de armas y de otra naturaleza. Ahí está explicado concretamente los, y quienes lo acusan también, no solo los organizaciones criminales, sino los otros actores criminales que han interactuado con él. ¿Podría confirmar entonces que esos delitos de tráfico de drogas y de tráfico de armas? De armas, también asesión ilícita con otros organizaciones criminales, como el Chapo Guzmán, que se menciona. También la corrupción pública en cuanto a cómo el narcotráfico penetró ciertas estructuras, alcaldes y otros que se mencionan en el ensayimen concretamente. ¿La caída de Juan Orlando será la primera pieza del dominó que cae? ¿Vendrán más? Claro, claro, eso no lo descarte. Yo creo, yo estoy de acuerdo con usted, con su pregunta, que sí puede hacer un efecto de dominó. ¿Dejaron mucho que desear las autoridades salientes, general, en cuanto al combate a este tipo de delitos? Bueno, en forma general estamos en deuda con la población. Como le decía, este es un acto de justicia para el pueblo. El pueblo se va a sentir satisfecho de estas cosas y de hecho la presencia de ustedes, el interés de la prensa. En comunicar esto es sumamente importante para socializar que el tema de justicia debe ser un pilar fundamental en este país. ¿Un juzgamiento aquí por parte de la Corte Suprema de Justicia podría evitar una extradición? En este caso no hay ninguno y no creo que sea ese escenario, porque no hay ninguno en este momento, más que el requerimiento. Y primero en tiempo, primero en derecho. Entonces creo que eso no se puede, es bien difícil.